Wow Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te bote De mi vida te bote, yeah Y te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, y usted se fue De mi vida te bote, yo te bote, yeah Yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras All right